Está bien Serkan, espero que esta separación sea buena para ti, diviértete, gracias Eda. Vamos a dormir en la misma habitación, ¿hablas en serio? ¿Estoy bromeando? Si no se enfría mucho, la papa se convertirá en. Algo insípido y sin sal como antes. Espero que algún día te arrepientas como loco, me verás por donde mires, Serkan. Volad.